Compro cosas viejas, colchones viejos, ventiladores viejos, todo lo que sea viejo, hasta su abuelita me la llevo. ¿Estás listo, mamantico? Intensamente listo, mamín. ¡Vámonos! ¿A dónde van, chicos? Al estreno de Intensamente Do. Ay, yo quiero ir también. ¿Y yo? No hay problema, todos cabemos en el carro a mi mamá. Chao, Clash, yo también quiero ir, pero no puedo, tengo clases de equitación. ¿Y no puede faltar hoy? No, falté la semana pasada para ir a un concierto de Taylor Swift. ¿No quieren ir mañana mejor? ¿Vete no el estreno ni lo hago? Piénsenlo, mañana habrá menos gente en el cine y nos puede llevar mi chofer en la limusina. Ya tuvo mal arreglo en el aire acondicionado al carro, mamín. No, todavía no. Mijo verde, coge tu carril. Señor mamertico, ¿desea que le cambie su piñacolada por una más fría? Pues no suena tan mala la idea de ir mañana en la limusina. Pues está decidido, mañana los paso a buscar para ir al cine. Bueno, lo reconozco. Fue una buena idea venir a oír a María, no hay casi nadie. Cinco taquillas para Intensamente 2, por favor. Ya no tenemos Intensamente 2 en cartelera. ¿Cómo así? ¿Se se estrenó ayer? Culpen a Chapulín González. ¿Quién diantres es Chapulín González? Es el más famoso crítico de cine de Jajawai. Vino ayer a ver Intensamente 2 y escribió una crítica tan negativa que nadie más vino a verla. La peor película de la bolita del mundo. Después de eso tuve que quitarla de cartelera o me quebraba el cine. Vamos mañana a verla que no habrá nadie. Pues tenías razón, Dramaría, no hay nadie. Puedo dejarles entrar a una película de terror por los inconvenientes causados. Bueno, no será Intensamente 2, pero nunca no han dejado entrar a una peli de terror. Trato hecho, ¿cuál sería la película? Esa de allí se estrena hoy y supuestamente es bien sangrienta. ¡Coco Melon vs. Drácula! ¿Coco Melon? ¿Acaso nos ve cara de bebé? Chicos, tenemos que hablar con el tal Chapulín González. Buenas tardes, oficiero de Chapulín González, crítico de cine. Un momento, le transfiero. Ahora sí, me decían que querían ver al señor González. Sí, necesitamos hablar con él. Lamentablemente en este momento no está. Que no se te olvide que hablas con Chapulín González. Con que no está, ¿eh? Y la próxima vez te meto tremenda demanda. Chapulín, tenemos que hablar con usted. Ya te devuelvo la llamada, mamá. ¿Se puede saber qué es esto? Lo siento, señor Chapulín, intenté detenerlos. A ver, dime, chamaca. Eh, mi amigo Mamín tiene algo que decirle. Cobate, queremos saber si podría reconsiderar su reseña de Intensamente Doh. Esa va, Sofía. Lo único que reconsideraría es ponerle estrellas negativas a esa inmundicia de película. Ahora, si me disculpan, tengo que ir a cobrarle la alquiler a mi compañera de apartamento. ¡Qué mala paga es mi abuelita! Chancla, con Chapulín no vamos a lograr nada. Me gustaría entrar en su cerebro para ver por qué es tan amargado. No puedo creer que voy a decir esto, pero genial idea, mamertico. Síganme. ¿Y yo qué dije? Aquí está, chicos, el neurolectómetro. ¿El neudo de qué? Neurolectómetro. Con él podremos leer la mente de Chapulín y ver por qué es tan amargado. Y tal vez aprendamos cómo influenciarlo para que cambie su reseña. ¡Guau! Solo hay un problema. Hay que ponerle el neurolectómetro mientras duerme y no sabemos dónde vive. Yo sé dónde vive. ¿Y cómo puedes saber eso? Ahora, si me disculpan, tengo que ir a cobrarle la alquiler a mi compañera de apartamento. ¡Vesidad el barril! ¡Apartamento número 8! ¡Eres un genio, mamertico! ¡Síganme! Me pregunto a dónde iremos ahora. ¡Shh! No hagan tanto ruido, se va a despertar. ¿Cuál será su dormitorio? ¿Es ese o tiene de mascota a un león con sinusitis? Memín, ponle el neurolectómetro a Chapulín. Ahora, pónganse estos electrodos uno a cada lado de la cabeza. ¿Esto va a doler, Didi? Para nada. Tal vez sientan un poco de náuseas, pero nada más. ¿Listos? Tres, dos, uno... ¿Dónde estamos? Es el año 1969 en las memorias de Chapulín. ¿Y no puede verlo? No, estamos logueados en su subconsciente como observadores. No puede vernos ni podemos actuar en sus memorias. Maestra, ¿puedo ir al baño? Ahora no, Chapulín. Aguántate. ¡Ay, no aguanto más! Maestra, se orinó Chapulín. Estás a punto de aprender a bucear, Chapulín. Que no vas a estudiar ingeniería como tu abuelo y como yo. Me avergüenzas. Carmelita, ¿aceptas a Chapulín como tu esposo para amarlo hasta que la muerte los separe? Lo siento, Chapulín. No puedo. Suficiente, Didi. No aguanto más. Con razón es tan amargado. Yo también lo sería si todo eso me pasara. Algo no anda bien aquí. ¿Por qué lo dice? Por peor que sea la vida de alguien, algunas memorias felices debe haber. Chicos, tenemos que volver a loguearnos, pero esta vez en modo administrador. ¡Prepárense! ¡Lo sabía! Podría explicar lo que pasa, Didi. Es imposible que todas las memorias de alguien sean todas malas sin rastro de memorias felices. Se me ocurrió una posibilidad y tenía razón. Miren por ustedes mismos. Las memorias malas de Chapulín tienen suprimidas las memorias felices en esa bóveda. ¡Y por eso Chapulín está tan resentido! ¿Pues qué esperamos? Vamos a liberar su memoria feliz, ¿eh? ¿Quién anda ahí? Memín, presiona el botón rojo. Chapulín, hijo mío, te amo y siempre estaré orgullosa de ti. ¡Felicidades, Chapulín! ¡Te graduaste suma cum laude! ¡Sí, Chapulín! ¡Mil veces sí! ¿Lo logramos? ¿Eh? ¿Se puede saber qué hacen en mi cuarto? Parece que no funcionó, chicos. ¡Vamos a la cocina a hacer chocolate caliente! ¡De repente me dieron ganas de rehacer mi última reseña! Si te gustó este vídeo, haz clic en este otro para ver el día que Jajawai se obsesionó con Bluey. ¡Hasta la vista, baby!